Hola familia, ¿cómo están? Este es un nuevo miércoles donde vamos a adorar juntos al Señor. Así que te invitamos a, juntos como familia, vamos a celebrar al Padre. Que tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno del Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que en tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno del Santo Espíritu. Oh, ven. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno del Santo Espíritu. Oh, ven Oh, ven Oh, ven Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Yo sé poder y amor Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Yo sé poder y amor Sé bienvenido aquí Que todo corazón Despierta al adorar Yo sé poder y amor Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Yo sé poder y amor Sé bienvenido aquí Oh, 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 oh Sé bienvenido aquí Sí, Dios Se abren corazones Se abren corazones Nada se esconde a ti Te deseamos, Dios Solo tú eres Solo tú eres santo Solo tú eres digno Santo Espíritu Santo Espíritu Dios mío Sé bienvenido aquí Que todo corazón Que todo corazón Despierte al adorar Dios sé poder y amor Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Dios sé poder y amor Sé bienvenido aquí Oh, 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 oh Sé bienvenido aquí Oh, 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 oh Sé bienvenido aquí Sí, Dios Sé bienvenido, Dios Esta tarde Te invitamos, Señor Te invitamos, Señor A deleitarte, Dios En medio de la alabanza De tu pueblo Sí, Señor Sí, Jesús Porque tú lo mereces, Señor Tú lo mereces, Señor Ven, Señor Mi tiempo está en tus manos Sé que no lo entenderé Pero confiaré Perdona cuando con mi frío corazón fallé Tomando el control Yo me aferraré Yo me aferraré Yo me aferraré Yo me aferraré A ti me aferraré A ti me aferraré A ti me aferraré A ti yo confiaré Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Tú sabes lo que yo seré Y confiaré Perdona cuando tome Mi frío corazón falle Tomando el control Y aun cuando caigo Me pones de pie Y aun si desmayo Tú eres mi ser Yo me afelaré Yo me afelaré A ti me afelaré En ti yo confiaré Yo me afelaré Yo me afelaré Yo me afelaré Yo me afelaré Y a ti me afelaré Y a ti me afelaré En ti yo confiaré Y aun cuando caigo Me afelaré Me afelaré Me afelaré En ti yo confiaré En ti yo confiaré Te confiamos Señor Te confiamos Señor En ti yo confiaré 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 La gloria por siempre, tuyo es dominio, el poder, amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo es dominio, el poder, amén, amén. Oh, 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 tú eres santo. Tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo. No hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Una cosa pediré, quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Y una cosa pediré, quiero quedar en este lugar todos los días. Una cosa pediré, quiero quedar en este lugar todos los días. No hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Jesús, tú eres santo, tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Sí, Jesús, sí, Jesús, oh rey de gloria, oh rey de gloria, tú eres todo para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Te adoramos con todo nuestro ser, porque tú lo mereces. Tú eres bien. Gracias. Gracias. Gracias, familia. ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Qué lindo tiempo tuvimos para adorar. Qué gracia del Señor hay en medio nuestro. A pesar de que por causa de esta pandemia y del toque de queda tenemos que hacer esto antes de este horario, sin embargo, la presencia de Dios está en medio nuestro. La presencia del Señor está caminando con nosotros, viniendo sobre nuestras vidas. Y mientras estaba cantando leíto, vino a mi memoria un texto cuando Moisés tenía que tomar esta tremenda decisión de sacar a Israel de Egipto. Y Moisés le dijo al Señor, el Señor le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y cuando Leo cantaba, yo estaba pensando en este proceso constituyente. Y cuando Leo mencionaba esa parte del coro que dice que yo quiero estar donde tú estés, no quiero moverme de acá, quiero estar aquí. Decía, Señor, es tuyo que vayamos a Santiago, si es que tú permites que gane este proceso. Entonces vino a mi mente ese texto bíblico que dice, sin lugar a dudas, dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y eso es lo que declaramos para todos nosotros, a donde estemos, en nuestras casas, en nuestro living, donde nos encontremos, declaramos a viva voz. Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, no nos saques de aquí, no nos saques de aquí. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que en esta parte de la reunión también mueva nuestro corazón para dar, ¿verdad? Estamos en el tiempo de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, estamos en el momento en que conectamos lo natural con lo sobrenatural. Cuando nos movemos en lo natural, haciendo algo que muchas veces va contra nuestras emociones, pero sabemos que lo sobrenatural se abre cuando las convicciones mueven la mano del Señor. Así que, mis queridos, vamos en este tiempo de dar, vamos a levantar nuestras ofrendas, nuestros diezmos emocionados, emocionados, porque esa campaña de Navidad va casi en el 85% del dinero recaudado. Ha sido impresionante cómo Dios nos ha bendecido. Es increíble. Y vamos por más, ¿verdad? Vamos porque queremos bendecir. El otro día escuchaba a Dani en la previa del domingo, decía, bueno, ¿y por qué? No sé si en la previa del domingo, no sé en qué momento lo escuché. Pero decía, pero vamos por más, si hay que ser, no sé, 300 canastas, 300 canastas. Si Dios nos provee, vamos a bendecir a cuanta persona sea posible. Pero eso lo hacemos a través de nuestros ritmos y ofrendas, porque es una iglesia compasiva y generosa con todos. Y yo tengo aquí un testimonio de una familia a quien le tengo un cariño muy especial. Todos son especiales, pero ellos son alguien muy lindo. Hace mucho tiempo atrás nos invitaron a su casa a almorzar en Alerce. Fue un tiempo precioso. Ahí estuvimos con sus hijos. Y me refiero a la familia Aracena Rosas, de nuestro querido Giovanni Aracena y nuestra Liliana Rosas. Y ahí estaba con sus hijos, con Isaac y con Tiare. Eso sí, espero no haberme equivocado porque mi mente me falla muchas veces, pero Isaac y Tiare, mire, para la gloria de Dios, estuve aceptadísimo. Y ellos nos mandaron su testimonio para compartir con nosotros. Es un testimonio muy lindo. Dice así el testimonio. Hola familia Laviña. El diezmo para mí, y ahí en el recuadro ustedes tienen la imagen de la familia, ya. El diezmo para mí es un principio y desde que estamos congregados en la iglesia, me he conectado con la compasión y Dios nos ha bendecido junto a mi familia. Saber que todo lo que tenemos le pertenece a Él me da tanta felicidad y satisfacción. Por eso soy fiel a mis diezmos y ofrendas. Hace dos años quedé cesante y le pedí al Señor un trabajo donde pudiera escuchar libremente las alabanzas y conectarme con Él. Pero como era el mes de noviembre y se venía el verano, también le pedí vacaciones. Y pone aquí esas caritas, esos moticones con cara así de sorprendido. Y pone así, Isaías dice, perdón, Giovanni dice, Y Dios me las concedió. He visto cómo su favor ha sido conmigo y Él siempre me ha sorprendido. Les animo a ser fiel en el principio del dar, porque Dios no es deudor de nadie. Ahí está nuestro querido Giovanni, con Lili, con Isaac y con Tiare. Una linda familia, súper comprometido, sus hijos involucrados muchísimo. Isaac, un adorador por excelencia. Tiare, muy dulce, muy comprometida. Está en todas las actividades. Sus papás, tanto Giovanni como Lili, son lindos, lindos hermanos. Trabajando en varias cosas, seguridad, en discipulado, en la escuela bíblica. En fin, una familia completa, una familia linda. Y que nos bendice tanto saber que Dios ha sido fiel con ellos, como ha sido fiel con todos nosotros. Y yo tengo aquí un texto que quiero compartir, que es el que les mandé hoy en la mañana, en la reflexión de hoy día, miércoles. Y citarlo, porque creo que aquí hay tanta verdad de Dios. Dios, dice así la Escritura. Porque dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Y está hablando de la sabiduría. Y como Verónica lo define muy bien, el correcto aplicación del conocimiento. Y la sabiduría trae inteligencia. Y la inteligencia es una bondad divina que Dios nos da. Y ambas, sabiduría e inteligencia, nos ayudan a ser prósperos, a ser bendecidos, a ser personas de bien, a ser un gran dolor de vida para las personas. No solamente en nuestra vida privada, sino en nuestra vida pública. Y la sabiduría nos lleva a tener temor de Dios. Y decir, Señor, si tú dices que yo debo apartar mis diezmos y mis ofrendas, y las debo traer a la alfolía para que haya alimento en mi mesa, y para que tú abres las ventanas de los cielos y derrames sobre mi bendición hasta que me sobreabunde, lo voy a hacer. Porque tengo temor de Dios. Porque creo que todo lo que tú dices es verdad. Porque eso me da inteligencia. Porque eso me permite administrar mejor mis recursos. Porque eso protege mi casa de cualquier peste como en este coronavirus. Porque me hace inteligente. Porque me hace próspero. Porque el trabajo de mis manos rinde fruto al ciento por uno. Es un misterio. Es un acto de fe. Pero por sobre todo, es sabiduría. La correcta aplicación del conocimiento. Sabiduría. Temor de Dios. Padre, oramos para que tú te glorifiques en este momento para dar. Bendice la iglesia en este instante de reino. Que lo sobrenatural invada la tierra en sus finanzas, en su vida, en su familia, en todo lo que representan. Te rogamos, Señor, que tú seas glorificado en este acto del dar. Un acto de sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. 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 No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Una cosa pediré que quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Y una cosa pediré que quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Y una cosa pediré que quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Y una cosa pediré que quiero quedar en este lugar todos los días. Tú eres santo, tú eres santo. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Gracias Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido para dar Señor. Gracias por este privilegio de poder servir en tu reino Señor y dar de lo que nos has dado Señor para que tu reino se extienda. Gracias Señor, te honramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola querida familia, ¿cómo están todos? Estamos en esta nueva reunión de día miércoles, muy contentos de poder estar con ustedes. Y también yo muy contento de poder compartir la palabra que siempre es una bendición. Y oro para que también sea una bendición para ti. El texto de esta enseñanza, o sea, perdón, el título de esta enseñanza es El reino de Dios ha llegado aprendiendo a ser vulnerables a Dios. Y tiene que ver mucho con lo que han estado compartiendo nuestros pastores, tanto el miércoles pasado como el domingo, ¿cierto? Que han estado haciendo esta serie de enseñanzas del reino de Dios ha llegado. Y el domingo estuvieron compartiendo este tema tan importante titulado Dios anhela levantar Elías en estos tiempos. Y ellos estuvieron contando cómo Elías, ¿cierto? Fue levantado por Dios para traer una intervención sobrenatural sobre el pueblo de Israel que se había apartado de Dios, que estaba adorando dioses falsos. Y Dios levanta a Elías para hacer una obra prodigiosa que caiga a fuego del cielo, que finalmente el pueblo reconozca al Señor y dejara de adorar a dioses falsos. Pero también ellos nos hablaron de que Elías, aunque fue utilizado de esta manera por Dios, Elías era un hombre sujeto a pasiones y a debilidades, pero Dios lo usó en la manifestación de su reino a pesar de esas debilidades. Y ahí los pastores estuvieron compartiendo algunos textos de Mateo capítulo 12. En el cual se cita una profecía acerca de Jesús que está en el libro de Isaías, referenciado al libro de Isaías. Así que ahí ustedes tienen en su pantalla Mateo 12, 18 al 19, dice así. Este es mi siervo, hablando de Jesús, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. Y los pastores enfatizaron en el siguiente versículo, que continúa, Mateo 12, del 20 al 21, dice. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Y los pastores estuvieron analizando este versículo y esta profecía, que se cita en el libro de Mateo y que estaba contenida en el libro de Isaías, referida a Jesús. Y hablaron acerca de esta caña quebrada y de esta mecha que apenas arde. Y los pastores nos decían, Cada uno de nosotros tiene una historia por la cual hemos pasado quebrantos de nuestro corazón y nos vemos interpretados en este versículo bíblico. También los pastores decían, El pabilo humeante o la mecha que apenas arde, ilustra a las personas cuya vida se ha vuelto ineficaz en aquello que tanto anhelan. Y ellos dijeron, Dios no permitirá que nuestra vida termine siendo quebrada por las circunstancias y no permitirá que nuestra vida se torne infructuosa en aquello que tanto se anhela. Los pastores terminaron citando la historia del hombre de la mano seca y de la importancia de ser vulnerables a Dios. Y vamos a estar hablando un poquito más acerca de esta historia del hombre de la mano seca. Y hoy quiero hablar de esto, quiero hablar de ser vulnerables con Dios, de ser vulnerables en su presencia. Mientras escuchaba la palabra el domingo pasado, esto es lo que Dios me hablaba, de la importancia que tiene para cada uno de nosotros como iglesia entender que tenemos que ser como ese hombre de la mano seca que muestra su mano, que se expone a Jesús, que se expone a la presencia de Dios, que muestra su condición. También se me venía a la mente, aunque no lo desarrollo hoy día, pero se me venía también a la mente Naamán, que tuvo que sacarse su armadura y mostrar su condición delante del profeta para ser sanado. Pero de la misma forma, este hombre de la mano seca tuvo que exponer su condición, quizás le producía vergüenza, quizás no era grato mostrar su mano seca o su mano tuyida, pero él lo hizo y Jesús lo sanó. Así que eso es lo que Dios me hablaba y de lo que quiero hablar hoy día, de aprender a ser vulnerables con Dios. Así que dentro de este primer principio, creo que necesitamos aprender esto, necesitamos aprender a ser vulnerables. Hace tiempo atrás, hablaba con un hermano de la iglesia, antes de la pandemia, cuando podíamos reunirnos acá y todo, y tener nuestras reuniones, y él me contaba que estaba pasando por tiempos difíciles, yo le contaba algunas cosas también, y ahí conversábamos de cuando no andamos tan bien y de cuando las circunstancias son un poco difíciles, y lo importante que era pedir consejo y pedir apoyo a nuestros pastores, a nuestros líderes, contar nuestras situaciones para poder recibir consejo y también para que estén orando por nosotros y ser vulnerables en ese sentido. Y él me contaba que él participaba antes en otra congregación y que cuando el pastor de dicha congregación le preguntaba ¿Cómo está hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda? A ese pastor le gustaba que uno le responda siempre en victoria mi pastor, siempre en victoria, estoy bien, a pesar de lo que me esté sucediendo, estoy siempre en victoria. Y me acordaba de eso porque de repente ponemos esa forma de responder, de decir que estamos bien, siempre en victoria, y que está bien. Declarar eso me parece excelente, de que a pesar de cualquier situación que estemos viviendo, estamos en victoria en Cristo. Yo creo que es verdad. Pero también puede ser que responder de esa forma siempre nos lleve a tener una careta o nos lleve a decir que estamos siempre bien cuando en realidad no lo estamos o cuando en realidad necesitamos un consejo y necesitamos exponer una situación que signifique para nosotros esta mano seca. Entonces creo que es importante declarar victoria en Cristo, pero también ser vulnerables cuando no estamos bien, cuando no estamos pasando por un tiempo grato o cuando estamos en prueba o Dios está probando nuestra fe y necesitamos ayuda. Así que creo que debemos mostrar esa mano seca a Dios que es el primer paso para ser sanados y también muy importante al Señor primero, pero también con nuestros pastores y con nuestros líderes. La mano seca para nosotros representa debilidades, quebrantos, luchas internas, cosas ocultas que nos avergüenzan, culpa, pecados ocultos, vicios, cosas de las cuales no estamos orgullosos, sabemos que está mal, pero no podemos salir de eso, intentamos, intentamos y no podemos salir de eso y cosas de las cuales no podemos ser sanos por nosotros mismos. Necesitamos la intervención sobrenatural de Dios para ser sanos en esto y también de hermanos maduros en la fe, hermanos maduros en la fe que nos puedan ayudar y guiar en este proceso de sanidad. La Biblia dice en Mateo 12, del 9 al 10, que está en sus pantallas, pasando de allí, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada, que está en la versión NBI, y el pasaje continúa y dice, entonces le dijo al hombre, extiende la mano, así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Una mano paralizada dice esta versión de NBI, otras versiones dicen una mano seca, una mano tuyida, atrofiada o deforme. En el libro de Lucas se nos dice que la mano seca de este hombre era la mano derecha. Cuando el Señor le dice, extiende la mano, este hombre pudo haber mentido y haber mostrado a la otra mano, porque le dice cuál mano, se entiende que es referido a la mano seca, pero este hombre pudo haber mentido, pudo haber mostrado la otra mano, o quizás pudo no haber hecho caso de las palabras de Jesús y simplemente haberse ido. Pero es evidente que en este pasaje bíblico, es evidente que este hombre quería ser sano, por lo cual extendió la mano enferma, es decir, él se expuso al Señor para ser sanado. Y ahí nosotros tenemos que sacar una enseñanza para nuestras vidas. Si queremos ser sanos por el Señor, si queremos quizás salir de una condición en la cual hemos pasado harto tiempo y nos sentimos estancados espiritualmente, sentimos que no crecemos, puede ser porque no hemos expuesto nuestra mano seca al Señor, no hemos pedido ayuda, no hemos abierto nuestro corazón para pedir ayuda a nuestros pastores, a nuestros líderes, contar la situación, abrir esta situación, traer luz a esta situación para que el Señor pueda intervenir y pueda sanarnos. Volviendo a la historia de Elías, Dios usó a Elías de gran manera, pero recordemos lo que pasó luego de que cayó fuego del cielo, y aquí viene algo muy interesante, luego de que cayó fuego del cielo y acabaron con todos los profetas de Baal y el pueblo reconoció al Señor como el único Dios verdadero, Jezabel dice que va a matar a Elías y Elías dice que huye lleno de miedo y de pavor, dice que huye al desierto y la Biblia dice que él tenía ganas de morirse, vamos a ver este pasaje bíblico en Primera de Reyes 19.4 que dice y caminó todo un día por el desierto, Elías huyendo de Jezabel, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse, fijémonos en esto familia, y dijo estoy harto Señor, protestó, quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados y esto me parece muy interesante, estoy harto Señor, quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados y aquí la Biblia es muy clara que dice que tenía ganas de morirse, Elías fue sincero con Dios en diferentes versiones de la Biblia dice frases como esta Señor, ya no puedo más Dios, ya no aguanto más y en la Biblia textual de este pasaje bíblico dice basta ya oh Yahvé quítame ahora la vida porque no soy mejor que mis padres es decir que mis antepasados y todo esto es muy fuerte leer a este profeta que fue usado por Dios para que caiga fuego del cielo para que queme ese holocausto ser usado para acabar con los profetas de Baal para que se termine de una vez por todas esta idolatría en el pueblo de Israel siendo usado de manera prodigiosa por Dios pero luego cuando Jezabel lo amenaza de muerte él sale huyendo y toda esta gran despliegue de poder pareciera que se acabó y Elías corre y huye al desierto muerto de miedo con ganas de quitarse la vida y con ganas que el Señor le quite la vida de una vez por todas porque estaba harto entonces me llama mucho la atención y por eso la Biblia dice que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros una persona como cualquiera de nosotros sujeto a debilidades a pasiones llegar a entender el grado de frustración y angustia de Elías puede ser difícil pero es lo que sucede con nosotros lo más interesante de esto es que el Señor lo escuchó en ningún momento lo reprendió él lo escuchó no lo desechó sino que lo sostuvo en el desierto y el desierto también me llama la atención este pasaje porque el desierto significa o simboliza un lugar de prueba donde las cosas no salen bien un lugar donde se forma el carácter de Cristo en nosotros pero también es un lugar donde Dios nos da visión y propósito para lo que viene que fue eso lo que ocurrió con Elías cuando él estaba en el desierto en el desierto Dios le dijo a través de un ángel que él tenía que ir al monte Oreb que es el monte de Dios y ahí Elías tuvo un encuentro poderoso con Dios en medio de un suave murmullo de un susurro apacible y delicado de la presencia de Dios en ese tiempo de desierto donde las cosas no estaban saliendo bien donde él quería morirse y donde él fue sincero con Dios y vulnerable con Dios Dios le dijo anda a este monte anda a este monte de Oreb que es el monte de Dios que es un monte que simboliza también la intimidad ese tiempo donde podemos ser tal cual somos delante de Dios tirarnos de guata patalear decirle Señor estoy frustrado estoy cansado estoy exhausto estoy así esta es mi condición Señor y fue allí donde Dios se le presentó a Elías a través de un suave murmullo un susurro apacible y delicado de su presencia y ahí fue cuando Dios le habló y le dio instrucciones de lo que tenía que hacer y dejar de estar escondido en esa cueva en la que estaba ahí también le dijo que tenía que ungir y llamar a Eliseo como su sucesor y una serie de otras instrucciones donde Dios le habló del propósito en su reino Elías era un hombre con debilidades como las nuestras era un hombre con limitaciones sujeto a pasiones sin embargo fue transparente con Dios fue vulnerable ante su presencia para ser fortalecido y restaurado por Dios a través de que él fue vulnerable con Dios Dios pudo fortalecerlo pudo restaurarlo y le dio nueva visión para lo que tenía que hacer así que para nosotros es igual familia en la medida en que nosotros somos sinceros transparentes auténticos con Dios exponemos nuestra mano seca exponemos nuestra condición así como lo hizo Elías el Señor puede fortalecernos y restaurarnos así que quiero animarte familia a que si no lo has hecho antes podamos crecer y aprender todos nosotros de esto de ser vulnerables con el Señor pedir ayuda a nuestros pastores cuando lo necesitemos cuando nos sintamos atascados en algo que no somos capaces de abordar para muchos ser vulnerables no es algo natural no estamos acostumbrados a mostrarnos débiles delante de los demás o delante de Dios ni menos pedir ayuda no es algo natural para nosotros para muchos de nosotros puede que nos cueste mostrar esta mano seca y solamente nos acostumbramos a mostrar la mano que está sana siempre estamos bien no estamos mal no nos entran balas a pesar de que estemos viviendo una situación de prueba no estamos cabizbajo estamos siempre bien siempre en victoria como decía el ejemplo anteriormente pero es necesario que nosotros reconozcamos si necesitamos ayuda si necesitamos que alguien ore por nosotros si necesitamos exponer una situación debemos ser transparentes y pedir ayuda Dios no quiere exponernos para avergonzarnos Dios no quería exponer al hombre de la mano seca cuando Jesús le dijo extiende tu mano Él no lo quería exponer para avergonzarlo Dios quería que extienda esa mano seca o Jesús el Hijo de Dios quería que este hombre extienda esa mano seca para ser sanado de la misma forma Dios quiere que nosotros mostremos esta mano seca las cosas con las cuales luchamos nuestros quebrantos nuestras debilidades no para exponernos sino para sanarnos y hace poco estaba leyendo un material de sanidad interior que es un disipulado y que tenía una frase que me llamó mucho la atención que dice es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente cuántos de nosotros nos pasa que queremos avanzar y avanzar con el Señor y crecer en madurez espiritual y tener una vida de oración más profunda más constante una profundidad en la palabra también de sumergirnos y tener este tiempo devocional y que eso transforme nuestra vida pero tenemos de repente ciertas cosas pendientes con el Señor cosas que no hemos sanado todavía y aunque queremos madurar espiritualmente y nos esforzamos y nos esforzamos vemos que no podemos lograrlo y puede ser que sea porque somos inmaduros emocionalmente porque hay cosas todavía que hay que sanar hay cosas todavía que el Señor tiene que sanar en nosotros quebrantos de nuestro corazón entonces me llamó mucho la atención es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente así que tenemos que tener este corazón y aprender yo creo que todos en alguna medida necesitamos aprender esto de ser vulnerables y para mí Dios me habló harto de esto así que también no crean que para mí es como algo que ya sé también yo debo aprender a ser vulnerables vulnerables en mi vida así que para mí también es una enseñanza del Señor que estoy aplicando cuando extendemos nuestra mano seca Dios está listo y dispuesto para sanarnos porque Él como dijeron nuestros pastores el domingo pasado no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde es decir no permitirá que nuestra vida termine siendo quebrada por las circunstancias y no permitirá que nuestra vida se torne infructuosa en aquello que tanto anhelamos Dios es bueno Dios es un buen padre entonces Él Él no quiere avergonzarnos Él quiere sanarnos y Él no acabará de romper esa caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde en nuestra vida y lo segundo que quiero compartirle familia es que cuando nos exponemos y somos vulnerables Dios nos sana y esto se transforma en testimonio para otros que también buscan al maestro o que también buscarán al maestro para su sanidad cuando nosotros nos exponemos a Dios y Él nos sana eso va a ser de testimonio para otros y otros van a venir a buscar al maestro para también ser sanos Jesús sanó al hombre de la mano seca todo esto en un contexto muy fuerte de crítica de los fariseos cierto que veían cada detalle de la vida de Jesús y sus discípulos para criticarlo y para buscar una razón por el cual matar a Jesús pero en este contexto la palabra dice después de que sanó al hombre de la mano seca consciente de esto consciente de que los fariseos estaban tramando matar a Jesús dice que Él se retiró de aquel lugar y muchos lo siguieron y Él sanó a todos los enfermos esto está en Mateo 12.15 Él sanó a todos los enfermos Jesús se retiró de la sinagoga y muchos lo siguieron porque vieron el milagro que había ocurrido con el hombre de la mano seca la Biblia no dice que sanó a algunos la Biblia dice que sanó a todos aquellos que fueron a buscarlo después de este milagro con el hombre de la mano seca qué poderoso es familia un testimonio de sanidad en nuestra vida cuando cuando nosotros nos exponemos a Dios el Señor nos restaura nos sana nos fortalece y luego nosotros contamos este testimonio a los demás los demás quedan quedan expectantes de que también Dios pueda hacer algo en sus vidas tal como lo hizo con nosotros qué poderoso es el testimonio que podemos llegar a tener familia si nos exponemos así que creo que esto es muy importante todo esto se originó por la vulnerabilidad de este hombre al mostrar su mano seca y de obedecer lo que le dijo Jesús Jesús le dijo extiende la mano si él no hubiera obedecido no hubiera sido sano entonces esto que estamos hablando hoy día consiste en exponernos consiste en obedecer lo que Jesús nos está hablando en nuestra vida en este tiempo de pandemia cuando hemos estado más en casa cuando cuando todo es diferente a nivel familiar o cuando el trabajo la economía puede ser que se vea afectada o situaciones externas afecten nuestra vida debemos exponernos debemos obedecer lo que Jesús nos está hablando con mi esposa estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo en los matrimonios el otro día estaba hablando con alguien que está haciendo el discipulado de matrimonio y me decía me hablaba de exponerse me hablaba de que el tiempo de discipulado ha sido un tiempo para exponer lo que estaban viviendo que no estaban bien pero fue en exponerse que Dios comenzó a traer sanidad y ellos ahora están conversando están es como volviendo a conocerse volviendo a hablar volviendo a comunicarse y Dios está haciendo una obra de sanidad en su matrimonio y en muchos otros matrimonios que están haciendo este tiempo de discipulado y que se han expuesto a Dios y que se han expuesto también en los grupos de discipulado no para no para que nadie los critique sino para ser sanos y yo creo que de esto se trata familia de entender que necesitamos mostrar nuestra mano seca también como para todos nosotros como iglesia de no criticar al otro sino de escuchar de ser empático de ver con ojos de gracia entender que todos estamos aprendiendo así que nadie va a tirar una piedra y va a decir ay como tú estás viviendo esto y por qué tomaste estas malas decisiones todos estamos aprendiendo todos nos necesitamos los unos a los otros para ser los elías de este tiempo que son usados por Dios mediante manifestaciones sobrenaturales del reino necesitamos ser transparentes con Dios y con nuestros pastores y líderes lo he repetido varias veces porque quiero que esto quede muy claro pedir ayuda y tener una cultura de rendir cuentas es muy importante y solo así seremos sanados restaurados y fortalecidos para continuar con la obra del reino aquí en la tierra y ser testimonio para muchos que al ver nuestra vida y al ver la sanidad que Dios ha hecho en nosotros van a buscar al maestro para recibir su sanidad y para ver la obra también de Dios en sus vidas y que esto va a ser va a terminar en un clamor de todos nosotros diciendo el Señor es Dios el Señor es Dios porque vamos a ver su obra de sanidad su obra no tan solo de que cae fuego del cielo sino también una obra de que ese fuego purificador limpia nuestra vida de aquellas cosas que estaban o limpia nuestra mano seca y la sana y la restaura el Señor es Dios el Señor es Dios como dijeron en el antiguo testamento Yahvé es Dios Yahvé es Dios y como decimos nosotros hoy en Cristo Jesús es el Señor Jesús es el Señor y para finalizar familia tengo un texto bíblico que también nos muestra que Jesús fue vulnerable con el Padre Jesús sabía a lo cual había venido Jesús sabía el propósito del Padre aquí en la tierra dar su vida por la humanidad para rescatarnos de nuestros pecados para pagar el precio por nuestros pecados y Jesús como es nuestro ejemplo y nuestro Maestro fue sincero y fue vulnerable con el Padre en Marcos 14 del 32 al 36 ustedes lo tienen en su pantalla voy a leer dice así fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos siéntense aquí mientras yo oro se llevó a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza está la angustia que me invade que me siento morir les dijo a sus discípulos quédense aquí y vigilen yendo un poco más allá se postró en tierra y empezó a orar de ser posible que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora decía Abba Padre todo es posible para ti no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú era Dios encarnado pero Dios hecho hombre también era 100% Dios pero 100% hombre también con debilidades como nosotros pero sin pecado sin pecado él fue vulnerable sincero y transparente con el Padre quien lo sostuvo que lo sustentó y fortaleció para soportar la cruz y pagar el precio por nuestros pecados así que Jesucristo que es nuestro modelo él también fue vulnerable al Padre sabía lo que venía sabía lo que iba a vivir la cruz ser separado de esta comunión con Dios por los pecados que iban a venir sobre él por los pecados de la humanidad completa de todas las eras y eso iba a producir una separación por primera vez con el Padre por eso él clama y dice la cruz Dios mío ¿por qué me has abandonado? era la separación del Padre por todo el pecado de la humanidad que él tenía y la ira de Dios sobre él pero él fue vulnerable con el Padre así que familia espero y oro que Dios nos hable a través de esta palabra y si de repente sientes que tienes en tu vida esta mano seca que puede representar quebrantos debilidades cosas con las que estás luchando el Señor yo siento que nos está diciendo tal como le dijo al hombre de la mano seca nos está diciendo a nosotros muéstrame tu mano que te quiero sanar muéstrame esas debilidades muéstrame esos quebrantos que quiero sanarte y también familia exponernos delante de Dios y también buscar ayuda consejo y oración en nuestros pastores en nuestros líderes de nuestra casa de la viña Portomón así que vamos a orar familia Señor ven ven sobre cada uno de nosotros Señor tú eres quien nos convence de pecado tú eres quien nos muestra Señor estos quebrantos de nuestro corazón nuestra mano seca aquellas áreas que tú quieres sanar aquellas áreas que no nos enorgullecen Señor son cosas con las que estamos luchando y en este caminar contigo de ser transformado a tu imagen tú quieres sanarnos Señor tú quieres hacer una obra en nosotros Señor pero debemos exponernos exponernos mostrar nuestra mano seca obedecer tu palabra que dice extiende tu mano seca extiende muéstrame esa situación que está con la cual estás luchando muéstramela que no quiero avergonzarte lo que quiero hacer yo es sanarte dices tú así que Señor queremos venir a un nuevo tiempo Señor entrar a un nuevo tiempo de ser sanos por ti de ser vulnerables y recibir la sanidad que sea testimonio para muchos otros que van a buscar también tu sanidad Señor y que todos vamos a poder clamar y decir y adorar el Señor es Dios el Señor es Dios te adoramos te bendecimos en el nombre de Jesús Amén y Amén el esplendor el esplendor de un rey la tierra alegre está la tierra alegre está juventud en la tierra alegre está en la luz venció la oscuridad y tiembla su voz y tiembla su voz Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Y adiós. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre Hijo Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y va y está bien, la Biblia es nuestro derrotero, es lo que Dios estableció para nosotros. Pero nosotros también, como alguien dijo por ahí, somos hechos capítulo, no sé, 26, no me acuerdo cuánto capítulo tiene hechos, pero somos el capítulo siguiente al último de hechos. Nosotros estamos creyendo esta otra parte de los hechos. Nuestra vida, nuestra experiencia con Dios, nuestra vivencia en el Espíritu Santo, esta manifestación del reino. Entonces, cuando Carlitos nos comparte la palabra y complementa lo que habíamos venido enseñando con Verónica, me bendice y me llama tanto la atención el momento en que Elías va a la cueva, ¿verdad? A tener ese tiempo de intimidad con Dios. Y ahí, en intimidad con Dios, Dios habla con Elías y le revela lo que va a pasar en el futuro y cómo le otorga tareas, le entrega un plan de trabajo y lo hace incorporarse en algo que tiene que ver con su sanidad, con su restauración, que tiene que ver con el cumplimiento de su propósito. Queridos, mostrar la mano seca no es un símbolo de debilidad, es un símbolo de valentía. Diga al débil fuerte soy, diga al débil fuerte soy, porque en nuestra debilidad Jesús se hace fuerte. En nuestra frágil humanidad Dios se glorifica. Así que quiero reforzar todo lo que Carlitos compartió en esta tarde, porque sin duda debemos acercarnos al liderazgo, a los pastores, compartir, abrir el corazón. Tengo esta situación y a veces es necesario hacerlo. A veces queremos mostrar siempre la mano buena y nunca mostrar el lado débil. Siempre queremos mostrar aquellas cosas que florecen, que otorgan honra y que la gente las reconoce y donde yo me siento bien cuando me dicen algo que me gusta. Pero a veces necesitamos ir y mostrar esta mano seca como lo hizo Elías. Me ha emocionado escuchar todo esto que hemos compartido. Le hemos dado mucha vuelta y sin duda alguna el Señor nos ha estado hablando. Estamos ya finalizando este año, ya estamos a 15, 16 de diciembre. Se nos va este mes, se nos vienen cosas muy importantes. La reunión de este domingo, luego el próximo miércoles una reunión especial que vamos a tener por ser ya 23 de diciembre. Luego el miércoles subsiguiente tenemos nuestra palabra profética. Vamos a estar avisando lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar celebrando la Santa Cena para terminar el año, celebrando la Santa Cena para partir del año. Estamos orando por esa ofrenda de acción de gracias. Estamos esperando del Señor esa revelación de cuál va a ser la característica del año 2021. En fin, estamos expectantes. Estamos en la cueva, literalmente. Estamos ahí escondidos en la cueva, escuchando la voz de Dios, moviéndonos con sabiduría, moviéndonos con inteligencia, haciendo lo que entendemos que el Señor nos mandó a hacer. Y le doy gracias al Señor por todos los muchachos que están en la otra sala, en el sonido, en mostrar las cámaras, en los músicos. Le doy gracias al Señor por Carlitos, por todos los que hemos estado acá, Lenita, Tiare, y todos los que hemos participado para estar contigo en tu casa. Lo hemos hecho porque entendemos que esto es lo único que va a permanecer. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanecerá. Y esto es lo que para ti y para mí es lo que nos va a permitir vivir en el próximo tiempo. Queridos, gracias por estar con nosotros este día miércoles. Se nos viene nuestra reunión de domingo, va a ser una reunión muy particular, muy linda. Y conectémonos con lo que Dios está programando de aquí hasta fin de año y la primera semana de enero. Estamos con muchas cosas. Mi esposita no pudo estar aquí porque ella está concentrada con Educa Monte Alto, programando todo el próximo año 2021, si parte de las casas presidenciales en marzo, si no las parte, si tiene sala, si no tiene sala, si le falta un profesor o le falta el otro. En fin, ella está metida en ese tema, por eso estoy yo solo con ustedes. Queridos, gracias por todo este tiempo, por su generosidad, por todo lo que Dios nos permite hacer. Le damos gloria a Jesús. Y como Carlitos bien terminó la prédica, el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.